Expertos legales y representantes de AILA, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, repudiaron el proyecto de ley SB452, una iniciativa que busca que las autoridades locales compartan información de inmigrantes con ICE. Yo creo que no hay ningún abogado de inmigración que no esté en contra de esta ley. Es bastante obvio que el darle tanta autoridad, tanto poder a las cortes, a los empleados de gobierno, a los oficiales, y poder determinar si una persona está aquí legalmente es algo que no, para empezar, no están entrenados a hacerlo. Y es que según expertos legales, si la ley se implementa en Georgia, la policía del estado estaría obligada a detener a cualquier sospechoso de un crimen que se encuentre en el país de manera aparentemente ilegal y dar aviso a los fiscales y autoridades de inmigración federal. Además, los jueces estarían obligados a investigar y determinar el estatus migratorio de las personas que comparecen para ser sentenciadas y notificar inmediatamente a las autoridades si la persona se encuentra en el país de manera ilegal. Es un mandato a las cortes, a empleados de la corte y a oficiales policiales de que ellos, en cuanto tengan la sospecha de que una persona no está aquí en los Estados Unidos presente legalmente, tienen ellos no solamente la opción, como es el programa 287, no, ahora ya es el mandato de preguntar cuál es el estatus legal de uno y de si ellos determinan que esta persona no está aquí legalmente, hablar de inmigración para venir a detener a esta persona. Es algo que vemos como algo muy negativo, ya que abre las puertas para el perfil racial, para discriminación y para detenciones ilegales a personas que ellos piensen que están aquí legalmente. Básicamente, si un oficial de estos tiene sospecha de que la persona está aquí legalmente, pudiera hacer un par de preguntas y detener a esa persona para que hablen con un agente de inmigración. Por su parte, AILA, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración para los Estados de Georgia y Alabama, denunció el proyecto de ley mediante un comunicado de prensa emitido por la presidenta del capítulo, Tracy Kinkel. Kinkel dijo que la SB452 es una legislación horrible que demoniza a cualquiera que pueda ser un inmigrante indocumentado, mientras que señaló que las complejidades de las leyes migratorias deben ser tratadas por los expertos en dichas leyes. El proyecto ha generado varios detractores en la última semana desde que se dio a conocer su aprobación en el Senado Estatal. Sin embargo, aún debe pasar a la Cámara Baja y al escritorio del gobernador para su aprobación e implementación. Reportando desde Atlanta para Mundo Hispánico, Samantha Díaz. La Cámara Baja Gracias por ver el video.